Hola, ¿qué tal? Buenos días para vos y todos los oyentes y la ciudadanía en general. Sí, este sujeto tenía un pedido de detención, librado por la Fiscalía que terminó en la causa, y bueno, hasta el momento no se había logrado su ubicación, a pesar de un montón de información que surgieron, ya sea desde el lado policial o desde el lado de la familia de este chico Perea, y no se pudo ubicar en ningún momento. El día lunes se entregó en la Fiscalía de Mercedes, la Fiscalía hizo los trámites legales que corresponden, avisó a la Policía Comunal, la Policía Comunal lo fue a buscar, lo trajo detenido hasta la comisaría de acá, y obviamente se hizo toda la documentación para el alojamiento y fue derivado a otra comisaría de la zona. Así que, por decirlo de alguna manera, de todas las personas que deberían estar detenidas en esta causa, están todas detenidas. Los otros siete ya están alojados dentro de distintas unidades del Servicio Penitenciario bonaerense, y estimo que a este sujeto le va a suceder lo mismo, dentro de un tiempo, no sé cuándo, pero dentro de un tiempo. La causa, obviamente, hasta que vaya a juicio, sigue abierta, el fiscal, la verdad que ignoro si tendrá alguna prueba o algo contra de alguien más, pero eso lo deberá evaluar antes de la elevación a juicio, así que por el momento, este era una persona que nos preocupaba, por decirlo de alguna forma, o nos faltaba detener, y bueno, los ocho implicados e involucrados en esta causa de un gran volumen y una carátula bastante complicada, están detenidos actualmente. ¿Esto puede acelerar la causa o no? Esto puede acelerar lo que sí, como te decía, el fiscal es el que evalúa. Yo creo que todo este tiempo, que fueron cuatro meses aproximadamente, que se decretó la detención, estamos hablando, no de la causa, la causa fue el 4 de diciembre, ya debe haber reunido los elementos para elevar a juicio, es un paso legal donde se procede la elevación a juicio, y en juicio en realidad yo no puedo determinar cuándo va a ocurrir, bueno, pero es la instancia donde se van a dilucidar un montón de cosas, donde se presentan pruebas, ya sea de la parte de la querella como de la parte de la defensa, y bueno, se verá a ver las condenas, cuáles son, y obviamente, al haber sido empoblado y en banda, como el homicidio, hay distintas responsabilidades, a no todo le va a caber la misma, lo que hay que hacer es pensar, separar, lo que debería hacer la justicia, empieza que lo va a hacer, obviamente, separar a cada uno de los responsables, y de ahí a cada uno le caberá una pena diferente. Bueno, y por ahí, ¿se llevó a este chico Videla de acá por prevención, por precaución? No, no, sí, a ver, hubo innumerable información de donde podía estar, se chequeó, se certificó, quizás, también es cierto que vamos a recibir algunos cuestionamientos, algunas críticas, de que llamaron y que dijeron que estaban en tal lugar y que no fueron, y que no entraron, y que no revisaron, y que... Bueno, medio como que a lo mejor estamos acostumbrados, ¿no?, a este tipo de cuestionamientos, pero se fueron a todos los lugares que se fueron, yo no lo voy a hacer mención tácitamente, pero sí te digo que también tuvimos varias informaciones que las fuimos a chequear sin que nadie se enterara, sin que nadie supiera, lo mismo hizo la DDI de Luján, y no lo pudimos encontrar. Creo que también tenemos que tener en cuenta que uno no puede ir y meterse, mañana viene alguien y dice que está en tu casa, y yo no puedo ir y meterme a tu casa, fíjame si está. Yo tengo que probar que realmente está, tengo que tener un aval del fiscal, o sea, no es tan fácil, ¿no?, porque si no, la verdad que deliberadamente cualquiera se metería en cualquier lado y haríamos cualquier cosa, y es precisamente donde se pierden tus derechos y tus garantías constitucionales. Es cierto, aparte hoy los pasos legales son mucho más, a ver, cuestionados que antes, porque antes por ahí la policía podía actuar de cierta manera, y hoy no lo puede hacer porque, a ver si me equivoco, está un poco con las manos más atadas, me parece. Sí, o sea, todo se direcciona desde el lado que tiene que ir, porque, te vuelvo a repetir, este caso es muy puntual, tenemos casos de robo de moto, tenemos casos de robo de garrafa, tenemos casos de... pero nosotros no somos los que decidimos. O sea, esto es una forma conjunta donde la policía, puntualmente, porque yo puedo recibir información, pero yo no la trabajo, porque mi trabajo precisamente, valga la redundancia, no consiste en eso. Yo la comparto y la hago saber, no me la quedo. Pero hay una comunicación con la justicia y se trabaja en conjunto entre la justicia y la policía y se trata de llegar a la verdad. Pero, te repito, no se puede libremente entrar y salir a cualquier casa o hacer cada uno lo que se le antoja, porque entramos en una anomia, o sea, la ausencia del Estado, y si el Estado está ausente, entonces, imaginate lo que sería esto. Entonces, tratamos de llegar al autor de cualquier delito, ¿no? Y al menos poder notificarlo de que está imputado tal delito. Entonces, te voy a dar un caso de una persona le roban en el fondo del barrio Balaco, las cámaras de la casa lo firman cuando lo roban, la policía hace un allanamiento de urgencia que muy rápidamente actuó la fiscalía en este caso, y fueron a hacer un allanamiento de urgencia a la casa y no lo encontraron. O sea, no lo encontraron a él ni encontraron las cosas robadas. Pero eso no significó que sea el autor. Hoy actualmente está detenido. O sea, fue detenido por otra circunstancia, por otro hecho, ¿no? Pero se le indilgó eso. Y hoy en día, la damnificada del primer hecho todavía no pudo recuperar sus cosas. Porque, ¿por qué él no ha manifestado dónde las dejó, dónde las vendió, dónde...? Bueno, no sé si declarará, no declarará, pero estamos esperando que este señor diga qué hizo con las cosas. Está firmado, está aprobado, pero no se puede saber dónde están. ¿Causa motos de las cuales hiciste una presentación o cómo viene eso? Mirá, estamos, bueno, no se ha presentado ningún padre más a entregar la moto de su hijo. Así que seguimos reteniendo en la vía pública aquellas que presentan a simple vista anomalías. El domingo estuvimos tres retenciones de una moto, una de las tres de Chacabuco, que se ve que se ponen en contacto y se organizan para venir. Y, bueno, seguimos en esa senda que habíamos empezado. El tema alcoholemia. Mirá, nosotros seguimos haciendo un trabajo, más que nada, de concientización. Y esto motivó de que yo me reuniera con el intendente, la semana pasada, precisamente, y le hice saber de que, si bien nunca dejamos de tener medidores de alcoholemia, quizás algunos de los aparatos ya son obsoletos. Y hemos recibido cuestionamientos de los ciudadanos y de algunos abogados, pero no porque el aparato sea viejo, sea nuevo, es que no estaban conformes con la medición. Es como que no da la graduación y empiezan a dudar y a sospechar. Bueno, lo que hemos conseguido es un halómetro, se llama. Es un aparato que se sopla a una distancia aproximadamente de 10 a 15 centímetros. El aparato marca si tenés aliento etílico o no. Bien. Teniendo en cuenta eso, ahí recién se va a hacer o no la alcoholemia. ¿Qué significa? Que el halómetro te va a dar un paso previo a la alcoholemia. Entonces, hasta hoy, teníamos directamente, debido a la circunstancia, que era hallado el conductor de un vehículo por lo general, se le hacía alcoholemia. Se decidía hacer alcoholemia porque andaba en contramano, porque pasó un semáforo en rojo. Bueno, ahora tenemos las cosas un poquito más fáciles. El halómetro va a decir, ¿tiene aliento etílico? No, tiene aliento etílico, le hacemos la alcoholemia. No tiene aliento etílico, no es necesaria la alcoholemia. ¿Para qué se lo vamos a hacer? ¿Se puede negar una persona a no hacer la alcoholemia? La persona se puede negar a hacerse la alcoholemia, pero la ley dice que el hecho de negarse da como resultado positivo. Uno de los temas que se plantean hoy en la calle, hay muchas riñas, normalmente se denomina así, mucha pelea de familia, ¿puede ser, Marce? ¿O me equivoco? Sí, lamentablemente tenemos una estadística bastante preocupante, porque hay mucha efervescencia en el seno familiar. Hay muchos casos de parejas que han roto su relación, hay muchos casos de que a raíz de esa ruptura los hijos van de un lado a otro, hay muchas parejas que no cumplen con los horarios y los días que tienen que, sin siquiera ponerse a pensar que en el medio están estas criaturas que, pobrecitas, no tienen nada que ver con un problema que deberían resolver los padres. Y yo he mantenido una reunión con la jefa de la Comisaría de la Mujer, con el servicio local de la municipalidad, a ver qué soluciones podemos encontrar, porque hay una exclusión de radio, hay una prohibición de acercamiento, hay un montón de medidas que el juzgado de paz, las usa y las usa como un buen criterio para descomprimirla a la situación. Pero la verdad es que tenemos problemas de pareja, tenemos problemas vecinales, tenemos todo conflicto. Y a mí, desde mi área y desde esta Secretaría de Seguridad, lo que más me preocupa es el tiempo y la cantidad logística que se pierde por estos conflictos. Porque si las fuerzas de seguridad, ya sea de la patrulla de monitoreo y de tránsito, se dedicarían a la prevención del delito, como debería ser, o a otras tareas inherentes, quizás sería más fácil. Pero estamos perdiendo mucho tiempo en este tipo de cuestiones. Estamos perdiendo mucho tiempo. ¿Por qué pidió el periódico? Porque hay que acudir al llamado, hay que estar, hay que contener, hay que trasladar a la comisaría a hacer la denuncia, o hay que... Pero bueno, no hay otra solución, porque la gente obviamente reclama nuestra presencia y nosotros tenemos que estar, tenemos que ir. Pero sí, está todo es cierto. Hay muchas denuncias, muchas discusiones, muchas amenazas, es mucha... La verdad que... Otra cosa que te quería decir también, que vos no me lo preguntaste, pero sí, estamos viendo menores, por ejemplo, el sábado una menor de 16 años con un arma blanca en la plaza San Martín. Bueno, el paso legal, ¿cuál es? Se lo cita a los padres, se lo entrega a los padres, hay una directiva a nivel gobierno de convocar a las áreas municipales de minoridad y lo demás para hacer una... Digo, 15, 16 años, salen a compartir una tarde en la plaza con sus amigos, llevan un arma blanca. ¿Cuál es la idea que tenga? ¿Qué intención tenés? Para llevar... Después nos lamentamos de las cosas que van. Bueno, lo que sí es cierto es que suceden muchas cosas que uno no las da a conocer o que quizás no lo da a los medios porque no quiere inquietar o no quiere preocupar. Pero también hay que hacérselo saber, hay que informarlo, ¿no? Porque tenemos que hacer. Y bueno, como lo digo siempre, con la capacidad operativa, logística y humana que tenemos, le estamos dando pelea, por decirlo de alguna manera, a todos los frentes que tengamos a nuestro alcance y bueno, vamos a seguir en esta senda, que no hay muchas opciones. Gracias, muchas gracias. Por nada. Lo que te quería avisar para finalizarlo es que el domingo hay una prueba atlética muy importante en la ciudad, desde las 9 de la mañana a las 11 de la mañana se van a cortar distintas arterias de la ciudad, que yo mañana las voy a dar a conocer porque mañana tengo una reunión donde vamos a cerrar definitivamente el evento para ponernos de acuerdo, por decirlo de alguna manera. y bueno, lo quiero hacer llegar a la ciudadanía para que, bueno, el que va a la panadería, el que va a la carnicería, el que va al cementerio, el que saca a pasear el perro, no sé, el que tiene el domingo para disfrutarlo, que merecidamente lo tiene porque está toda la semana trabajando, ¿no? Sepa al menos que durante esas dos horitas hay ciertas calles por las que no se va a poder transitar. Bueno, correcto, hoy vamos a tener la nota con los organizadores del evento, pero me parece que a las 9 será que así que va a tener que ser más temprano. No, no, yo lo voy a cortar a las 8 y media. No, 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 de 9 a 11 la carrera. Yo a las 8 y media lo voy a cortar y hasta las 11 y media no lo voy a levantar, obviamente. Hay que prevenir, pero te estoy dando el horario del evento, pero sí, no, no, obviamente lo vamos a cortar antes. Ahora sí, gracias. Por nada, muy buenos días para todos. Gracias.